¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKX Day, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video Y la palabra secreta del día de hoy la estarán teniendo más adelante chicos porque hoy venimos a cambiar las camisas de el poderosísimo Team Bolt chicos Nosotros somos Team Bolt, nosotros somos Team Bolt Impresionante chicos, así que bueno hoy venimos a cambiar las camisetas gratis que le han dado a los campeones chicos Como ustedes saben los Teams se especializan por tener 7 personas cada Team Ayer cambiamos las camisas del Team Flame y hoy vamos a estar cambiando las del impresionante Team Bolt Pero obviamente no las puedo estar cambiando todas porque hay códigos que no han sido revelados todavía Entonces voy a cambiar más o menos los que hay ahorita públicos chicos Los que hay totalmente públicos, hay algunos que literalmente mucha gente ayer estuvo tratando de filtrarlos Y se filtraron varios, se filtraron como 3 o 4 Y PKX Day lo que hizo fue eliminar el código y volver a hacer otro código diferente Por eso es que ahora los youtubers como por ejemplo Jacqueline y Upboy que son brasileños No han sacado su código, tal vez para cuando ya este video esté público Tal vez chicos ya ese impresionante código ya esté público Por el momento chicos vamos a revelar más adelante en este video Los que ya tengo totalmente, pues los que ya tengo totalmente públicos Que son 3, entonces estaremos viéndolo Pero bueno vamos a ir nada más y nada menos que a ver que no hemos Creo que ahora que me lo pienso no hemos comprado alguna cosa de PKXD No la hemos comprado y la estaremos comprando en este impresionante video Vamos a ver que podemos comprar, a ver que no he comprado Ah creo que no he comprado esto pero igual creo que esto me gustaría hacerlo en un video Vamos a ver beneficios Esto siempre me meto aquí pensando que es un paquete y nunca compro nada Vamos a ver, esto nunca me lo he comprado Me parece que, no sé, no me llama la atención Por eso nunca me lo he comprado Y vamos a ver si esto tiene algo nuevo A ver, no, esto es lo mismo de siempre No, si no tiene armadura Mira, si no me das la armadura roja del Team Flame No quiero cofres gratis Solo digo yo, pero bueno, como no me pueden dar la armadura del Team Flame Chale gente, chale, no la puedo tener Porque somos Team Bots Así que bueno, vamos a intercambiar el primer código chicos Y el primer código es nada más y nada menos que una youtuber latinoamericana De nada más y nada menos que Nala Vamos a cambiar el código de Nalita Y vamos a poner nada más y nada menos que su código chicos Que para los que no lo han cambiado El código de Nala es así Es Nalitos Eh, Bol O sea, ah pero mira el de Nala Ah mira que curioso, el de Nala no tiene Team No tiene la palabra Team Bots Ok, vamos a ver Team Bots O sea, perdón Bolts 1 Ahí está Nalitos Bolts 1 Creo que lo escribí bien Espero no haberlo escribido Es que es que es Yo iba a decir escribido No se dice escribido gente Si es escrito Si soy Bueno, vamos a ver chicos Vamos a cambiarlo 3, 2, 1 Pum Ahí está Muy bien Tenemos la camisa de Nala Chicos La verdad que a mí me hubiera gustado Tener un montón La camisa chicos Me hubiera encantado Que me hubieran Eh Invitado a los campeones Pero Algo muy curioso Estuve notando que De cada país Eh, mira, mira Una chica Una chica calita Así soy Mira, mira Tiene el pelo como yo Estaba notando que Eh, literalmente chicos Invitaron a uno como de cada Como de cada grupito O sea, estaba notando por ejemplo Eh, literalmente Hay una camisa de mí Hay una camisa de mí Que sería de mi multiverso Chicos Que sería Kira La camisa de Kira Eh, Kira Es como Literalmente Soy yo En brasileiro En Entonces Literalmente Vamos a ver Si él le pone la carita Pues literalmente Oficialmente Tendría yo Me voy a hacer Me voy a tomar el atrevimiento Decirte que es mi camisa Aunque sea la de Kira En el fondo Yo voy a decir Que es mi camisa Porque somos iguales Y somos amigos Entonces Pues bueno Tendrá la camisa De Calera Así que bueno Ese, ese Por cierto Ese código No ha salido No han sacado Ni el código De Upboy Ni han sacado El código De Jacqueline Ni han sacado El código De Kira Estoy esperando El código De Kira Y bueno Vamos a hacer Nada más y nada menos Que un Crazy Room Con suscriptores Y vamos a intercambiar Chicos Después de esto El segundo código Que está muy muy chido Y luego intercambiaremos El tercero Hola Cosi ¿Cómo estás Cosi? Tenía rato de no jugar Con suscriptores Carnal ¿Cómo estás? Mira Eres uno de los bendecidos Uno de los pocos bendecidos Que han podido salir En un video Porque tengo meses De no jugar con subs Y es porque El sistema de PKX De antes era muy básico Era muy malo Y literalmente Era muy difícil Que yo como youtuber Poder grabar Con suscriptores Ahora han Mermado la cantidad De gente A menos que yo haga el mapa Entonces Literalmente chicos Este Ahora es un poquito Más fácil jugar con subs Entonces Lo veo muy muy chido Decirles chicos Que me pueden seguir En TikTok En TikTok estoy publicando Bastantes cosas Normalmente ando subiendo Cancioncillas Y también Decirles que Me pueden seguir En Instagram Chicos Por favor Siganme en Insta Y principalmente En mi canal secundario Aunque no subo nada Pero bueno Pronto subiré Alguna cosa Alguna cosa Se me ocurrirá subir Y ya ahí Estaré yo Totalmente Activadinho En el canal secundario Así que bueno Vamos a terminar Este Este Crazy Run Este Crazy Run Para poder Intercambiar el segundo código Ay me caí Pero bueno Ahí vamos Vamos Súbeme 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 El video Uy me gané Un cofre de mil Oye Ojo Ojo Oye Pero loco Mira Carlos Un saludo para Carlos Cosi Tú Literalmente No me dejaste ganar Así que me desuscribo Ah mentira Bueno vamos Vamos a intercambiar Chicos El segundo código El segundo código Es nada más De el youtuber Osgus TV Vamos a cambiarlo Chicos Y el código Es así Chicos Es Osgus No esperate Lo escribí mal Osgus Así TV Team Bolts Ahí Vamos a ver Revisarlo Osgus TV Team Bolts Creo que lo escribí bien ¿No? Si creo que si Lo intercambiamos A la cuenta de 3 2 1 Boom Ahí está Uy este está chido Mira 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 Es una Es una chica gamer Oye está muy bonito eh Está muy muy chido Este está muy bonito eh Me gustó Me gustó Y ahora el último chicos Es nada más De el compa Israel Decir también Que cuando salgan Las otras camisetas Seguramente estaré haciendo Algún video sobre eso Pero al parecer Los demás han querido hacer Hype Y Jacqueline Y Uboy No han querido dar los códigos Y adicional Kira Mi compa Kira No ha dado la camiseta Espero Kira por favor Kira si ves este video Por favor Espero que hayas dado La cara a la camiseta Y no tu logo Porque pues si Su logo dice Kira Yo me voy a sentir muy mal Porque yo quería Literalmente Que dije Si tu dinero ¿Qué estoy diciendo weón? Si le pones la cara Yo literalmente Podría literalmente Tener Te podría tener Una camiseta De Peke ¿Así me explico? O sea Kira Por favor Kira O sea Carnal O sea Por favor Hazme el paro A ver Dice por aquí Israel Dice Israel Esperate Esperate Israel Gamer Esperate que yo soy lento Para escribir gente Israel Gamer Team Bolts Ahí está Este es el otro código Chicos Y el último código De este video ¡Pum! Ahí está chicos Israel Gamer La camisa de Israel Gamer Y los demás códigos Los estaremos así Subiendo seguramente chicos En short O Pues en otro video Depende Si ustedes le dejan apoyo A este video Yo estaré haciendo otro video Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video Y yo Nos vemos en la próxima Y hasta luego Conchudos ¡Sí! ¡Suscríbete!